Y el Ejército Nacional confirmó que en un enfrentamiento entre tropas del Ejército y guerrillas del ELN fueron dados de baja dos subversivos. Serían los responsables de atentar contra una patrulla militar en el municipio de Fortul. Tropas del Ejército Nacional lograron la captura de alias Micatropo, principal cabecilla de la red terrorista urbana del ELN en Arauca, en un intercambio de disparos alias Pájaro, quien también era cabecilla de las milicias del ELN, resultó herido y pese a la tensión prioritaria murió en un centro asistencial. Como parte de la ofensiva que viene desarrollando la Fuerza Pública en el Departamento Arauca, en cabeza del Ejército Nacional, la Armada Nacional, nuestra Fuerza Aérea Colombiana y el apoyo de la Policía Nacional y nuestra Fiscalía General de la Nación, Hoy, luego de fuertes enfrentamientos contra el ELN, se logra la captura del sujeto alias Micatropo, cabecilla de la red terrorista urbana del Frente de Guerra Oriental del ELN. Asimismo, se logra la muerte en desarrollo de operaciones militares del sujeto alias Pájaro, cabecilla de milicias del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Este bandido había quedado herido producto de este enfrentamiento, había sido asistido por los enfermeros de combate y evacuado en un helicóptero al hospital de Arauca, donde allí posteriormente fallece. Según el comandante de la VIII División del Ejército Nacional, Jorge Eduardo Mora López, estos dos guerrilleros del ELN llevaban 12 años en las filas de la subversión. Estos bandidos llevaban entre 12 y 14 años respectivamente de actividad terrorista y delictiva en el departamento de Arauca. Dentro de su prontuario terrorista y delictivo, resaltamos la acción cobarde que ejecutaron el año pasado, el 11 de septiembre de 2021, contra un pelotón donde nos asesinan un suboficial, cuatro soldados y seis más de ellos quedan heridos. El alto oficial aseguró que estos dos subversivos son los responsables del atentado terrorista contra una patrulla militar donde murió un soldado en Fortul. Asimismo, el último atentado terrorista y acción delictiva de estos dos bandidos se ejecutó el pasado 3 de febrero, donde mediante un artefacto explosivo improvisado atentan contra un convoy militar, asesinando a nuestro soldado Edison Carrillo. De la misma manera, dejando dos soldados más heridos. Estas acciones ofensivas y contundentes contra el GAO ELN y el GAO Resiluar continuarán ejecutándose de manera intensa y permanente en el departamento de Arauca. Dentro de las acciones terroristas en las que se señala la participación de estos individuos, se destaca el crimen del subcomandante de la estación de policía de Fortul el 25 de marzo del 2017. El 28 de marzo habría ordenado el asesinato de dos soldados del ejército tras un hostigamiento en el cacerío Caranal de Fortul, cuando escoltaban a un bus de servicio público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!